Hoy es el Día Internacional del Chocolate, una delicia, pero les cuento que en Sucre las fábricas poco a poco comienzan a reactivar su economía después de haber sufrido durante la pandemia. Chocolate es la tradición más dulce que tiene nuestra ciudad. Para mí es un deleite consumir chocolate. Tenemos planeado exportar a nivel Sudamérica nuestro chocolate. Entre 10 a 20 toneladas de chocolate es lo que produce cada fábrica en la ciudad de Sucre. Esto tuvo un bajón durante la pandemia. Nuestras ventas han bajado en un 20% con la pandemia. Entre el año 2020-2021 que nuestras ventas han bajado. Poco a poco recuperándonos, el año 2020 ha sido un año muy difícil, incluso hemos tenido que cerrar una de nuestras agencias. Las fábricas de chocolate en la ciudad de Sucre están en pleno proceso de reactivación. A pesar de eso, ellos mantienen los puestos laborales de varias personas que trabajan justamente en este producto tan delicioso. Sí, me encanta, especialmente los sabores de almendras, de nuts. Y estoy fascinada con toda la diversidad de sabores, especialmente el de ají. Es que siempre apoyamos lo nuestro, nuestra calidad de chocolate. Estamos felices de celebrar un día tan importante como hoy, que es un producto que alegra la vida de todos. ¡Feliz día del chocolate! ¿No? Te sube las endorfinas. Nos alegra el día. Y bueno, vámonos. Nos despedimos. Gracias por su compañía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.